Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. El novio de Zlatürkoglu, Atah Aelts, y Halil Ibrahim Seyhan se pelearon. La vida privada de Zlatürkoglu, uno de los nombres favoritos del mundo televisivo turco, volvió a estar en el centro de la agenda. La supuesta tensión entre la novia de Turcoglu, Atah Aelts, y Zlatürkoglu, Halil Ibrahim Seyhan, conmovió al mundo de las revistas. Se afirmó que los dos se encontraron en un evento y tuvieron una dura discusión entre ellos. Al parecer, el incidente tuvo lugar en un evento artístico celebrado en Estambul. Al mismo evento asistieron Atah Aelts y Halil Ibrahim Seyhan. Si bien al principio no hubo tensión, las miradas frías entre ambos no pasaron desapercibidas. Según testigos presenciales, Atah Aelts empezó a hablar sugestivamente hacia Halil Ibrahim Seyhan. Estas palabras de Aelts, que supuestamente dijo, el pasado permanece en el pasado, aumentaron repentinamente la tensión en el ambiente. Halil Ibrahim Seyhan no permaneció indiferente ante estas palabras y respondió con dureza a Aelts. El respeto es un derecho de todos. Pero no traspases el límite, supuestamente dijo Seyhan, y aunque intentó mantener la calma, el ambiente se volvió aún más tenso. La persona que evitó que el incidente empeorara fue Sla Turkoglu. Según testigos presenciales, Turkoglu intervino inmediatamente y trató de calmar a ambas partes. Este no es lugar para tales cosas, intentó poner fin a la discusión. Aunque la discusión parece haber terminado en el evento, se asegura que la tensión entre ambos continúa. Se dice que Aelts y Halil Ibrahim Seyhan se dieron mensajes indirectos a través de Sla Turkoglu. Tras el incidente, las redes sociales estaban llenas de tensión. Los fanáticos están divididos. Mientras que algunos apoyaron a Halil Ibrahim Seyhan, otros consideraron justificada la reacción de Aelts. Sla Turkoglu fue elogiada por intentar calmar ambas partes en este debate. Después de la discusión, Halil Ibrahim Seyhan hizo una breve declaración en las redes sociales. Para mí, no hay forma de explicar el pasado, cada uno sigue su propio camino, afirmó Seyhan, absteniéndose de hablar más sobre el incidente. Ata Aelts no hizo ninguna declaración sobre el incidente. Sin embargo, según información de su círculo más cercano, se dice que la tensión de Aelts surge enteramente de su amor por Turkoglu. Sla Turkoglu evita hacer declaraciones sobre el incidente. Sin embargo, sus fans lo colman de mensajes de apoyo, afirmando que el famoso actor se encuentra en una situación difícil. Según información del círculo cercano del dúo, se sabía que Ata Aelts antes estaba distante de Halil Ibrahim Seyhan. Sin embargo, se afirma que este debate estalló inesperadamente. El incidente causó gran repercusión en el mundo de la revista. Muchos magazines llevaron esta atención a su agenda, y afirmaron que estaban a la espera de las declaraciones de las partes. Un nuevo debate comenzó entre los fanáticos cuando se comparó la relación de Sla Turkoglu con Ata Aelts con la de su ex novio Halil Ibrahim Seyhan. Los fanáticos apoyaron a la actriz diciendo, Puede que Sla haya pasado por muchas cosas en sus dos relaciones, pero lo importante es su felicidad. Los organizadores del evento afirmaron que impidieron que el incidente se agravara y que no hubo intervención física. Ambas partes actuaron muy profesionalmente, la discusión terminó antes de que se intensificara, se hizo en un comunicado. Halil Ibrahim Seyhan y Sla Turkoglu ganaron una amplia base de seguidores con la serie que protagonizaron juntos. Su armonía en la serie se reflejó en la vida real y vivieron juntos por un tiempo. Sin embargo, después de separarse, Turkoglu comenzó una relación con Ata Aelts. Los fans de Seyhan criticaron el comportamiento de Ata Aelts y comentaron, no está bien interferir tanto en relaciones pasadas. Sin embargo, los fans de Aelts encontraron que tenía razón y dijeron, Ata solo intentó proteger a su novia. Es curioso cómo Sla Turkoglu se vio afectada por este incidente. Según el círculo cercano al actor, Turkoglu prefiere mantenerse alejado de este tipo de tensiones si quiere centrarse en su vida profesional. Después de este incidente, se empezó a discutir si Sla Turkoglu y Halil Ibrahim Seyhan volverían a juntarse en un proyecto. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta a estas acusaciones por parte de ninguna de las partes. Este incidente entre Sla Turkoglu, Ata Aelts y Halil Ibrahim Seyhan generó un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos y los medios esperan ansiosamente ver cómo se desarrollará este triángulo. Sin embargo, la conducta tranquila de Turkoglu y su esfuerzo por calmar a ambas partes fue su aspecto más sorprendente en este proceso. Tengo curiosidad por saber tu opinión sobre este tema. Discutamos en los comentarios. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.